Los alumnos del proyecto de agricultura avanzada de la Mancomunidad de las Medianías de Gran Canaria han estado hoy en Valsequillo. Su primera parada ha sido en el ayuntamiento donde los ha recibido el alcalde del municipio, Francisco Ata, actual presidente de la Mancomunidad. Estos 32 jóvenes participan en una iniciativa cuyo objetivo es generar nuevas oportunidades de empleo. Contratamos a 32 trabajadores pertenecientes de los municipios de la Mancomunidad. Es un proyecto de nuevas oportunidades de empleo que se llama agricultura avanzada financiado o subvencionado por el Servicio Canario de Empleo y con la finalidad de insertar laboralmente estos 32 trabajadores dándoles un mes de formación teórica y luego seis meses de experiencia en el Tajo. Hay dos parcelas que tenemos en los municipios de las Medianías, uno en Tejeda y otro en Santa Brígida. El proyecto ya se encuentra en la fase práctica y a lo largo de este día los jóvenes han aprovechado para visitar diferentes explotaciones del municipio para ver in situ las técnicas de cultivo que se utilizan en Valsequillo y que ellos estudian en este proyecto. Es un tema de agricultura avanzada, un poco por la confusión que hay con los diferentes conceptos que tenemos de agricultura. Al fin y al cabo es un tema de agricultura ecológica y lo que se basa principalmente en la agricultura ecológica es en la agricultura tradicional. Es la agricultura que practicamos nuestros abuelos antiguamente con nuevas técnicas, con nuevas técnicas que por eso le hemos aplicado a una agricultura avanzada, nuevas técnicas que son respetuosas con el medio ambiente. Pero la base y el fundamento es la agricultura tradicional y a partir de ahí hemos avanzado con técnicas diferentes como usando depredadores naturales o usando productos naturales para controlar las plagas o enriqueciendo al suelo para que el cultivo crezca sano y mucho más fuerte. Es un poco prevención y control. También han visitado la Casa de la Miel donde se les ha explicado el proceso de extracción de la miel y es que Valsequillo sigue apostando por un sector agrícola y ganadero moderno y avanzado que permita producir productos de calidad.